Es importante tomar este curso porque pone atención en dos elementos centrales que surgen a partir del marco para la buena dirección. Y el curso justamente pone atención en el liderazgo y en el concepto de práctica. Los alumnos que participen de este curso, a partir del esfuerzo que vamos a hacer los docentes, que somos tres quienes vamos a participar de él, y la idea ahí es desarrollar herramientas que le permitan al directivo escolar vincular su gestión desde esta teoría de cambio, asumiendo los principios que ésta establece y también estos tres componentes clave para definir estrategias y actividades que sean coherentes con la definición de esta teoría de cambio. El curso, entre otras cosas, pretende fortalecer y desarrollar las prácticas para la inclusión con foco en el núcleo pedagógico, de tal manera que de verdad la escuela se gestione en el desafío de lograr y responder a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes.